¿Qué tal amigos? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, pues hace mucho tiempo que no subo ninguna canción y quería compartir esta rola con ustedes que me gustan mucho Se llama Se va muriendo mi alma Una cancioncita norteña muy chingona que espero les guste y dice así Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma y va creciendo este vacío en mí que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Y olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amor Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llere Y tú Ni te acuerdas De mí ¡Wa! Estas de las caras Esta rola sí vale un billete Me cae Saludos para mis amigos de Estados Unidos La gente bonita de Veracruz Los quiero mucho A los amigos de Facebook también Espero les guste esta rola Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Y olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amor Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llere Y tú Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mí ¡Wa! ¡Wa! Besos y abrazos pa' todos Cuídense mucho ¿Por qué? ¡Wa! 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 Quince ¡Wa!